Cambio es la palabra que todos estamos afrontando hoy en día de una perspectiva u otra. Vemos como desde hace un mes más o menos muchas de las marcas han tenido que replantearse sus posicionamientos estratégicos empezando por los inicios de cómo apoyaban la pandemia, pero hoy en día ya estamos viendo marcas que de alguna manera están intentando de retomar sus comunicaciones siempre y cuando se respeten el contexto. El ejercicio que queremos hacer hoy, John, es un poquito ver las comunicaciones y los comerciales o las campañas que se han lanzado en las últimas dos semanas y tratar de descifrar un poquito esto que conversamos hace dos episodios de la importancia de entender el contexto en que se está desarrollando esta pandemia para ver hacia dónde las marcas posicionan o direccionan, perdón, sus posicionamientos estratégicos y sus comunicaciones. Hace dos meses atrás, cuando empezó la pandemia, la primera pregunta es, ¿pero yo tengo que comunicar o no a nivel de marcas? O sea, la primera duda que tenían las marcas era, ¿cuál es mi rol en este momento? Y eso se empezó a responder por los especialistas de comunicación y de marketing a nivel global con analizar la situación, pero inmediatamente fue, ok, ¿cómo doy mensajes que entiendo que son los que necesitan la población en este momento? Y lo primero que veíamos era muy técnico, era, lávate las manos, era, no salgas, bueno, no salgas se incorporó luego. Era básicamente cosas técnicas que tenían que ver con evitar la propagación de lo que en ese momento se entendía que era el coronavirus. O sea, a medida que eso fue cambiando, se fue transformando el mensaje en cosas como más, quédate en casa, entretente, vamos a ver cómo te doy valor y contenido, qué cosas puedo hacer para que tú estés en tu casa tranquilo, y fue como la segunda etapa. Y luego llegó una tercera etapa que fue, hey, brother, esto es largo, necesito que mi negocio sobreviva. Entonces necesito sí entender lo que está pasando con los consumidores, pero necesito también claramente tener una propuesta de valor para mi marca y mi futuro. Entonces, ¿cómo entiendo cuál es mi propósito en la sociedad y cómo entiendo lo que debo hacer y cómo es mi propuesta? Entonces, hemos como previsto y analizado tres tiempos en la comunicación en tiempos de coronavirus. Sí, como un resumen, yo generé conciencia, yo aporto valor y soluciones, pero luego además entiendo cómo que el show debe continuar. Y de alguna manera el negocio debe seguir vendiendo, porque las marcas, el rol de las marcas es vender, para que inclusive no se agrave el problema, porque uno de los grandes problemas que está generando esto es el tema de las economías destruyéndose. Claramente, porque entonces el show debe continuar, no es un statement de que bueno, más nada, hay que seguir, sino, no, 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 debo continuar, o sea, necesito continuar, porque no que necesitan las empresas, porque no es esa visión capitalista de que sobrevivan las empresas sobre la salud, no, no, no. Las empresas, las economías en los países, estamos en tiempos donde, por ejemplo, el petróleo cuesta nada. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante esas economías y cómo van a reaccionar las marcas en las industrias? La comunicación es clave. En ese contexto, vamos a ver diferentes piezas el día de hoy, y luego vamos a tratar de analizar entonces hacia dónde está tratando de apuntar las estrategias de esas marcas. Vamos a empezar por un comercial que salió hace apenas unos 7, 8 días atrás, y es uno de los grandes players en el mundo de la publicidad, que es Nike. Vamos a ver la pieza y luego comentamos de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí esta pieza es Nike en su máxima expresión. Nike ya nos tiene acostumbrados a estos mensajes súper emocionales, súper reflexivos, pero una de las cosas que yo destaco mucho de esta pieza es que Nike siempre ha utilizado como protagonistas el centro de su comunicación, son los grandes atletas. Los grandes atletas siempre han sido estos grandes héroes que Nike coloca en el centro de la comunicación, y creo que en este momento estos grandes héroes están siendo reemplazados por los héroes de este momento, que son las personas que realmente están en sus hogares, obviamente tomando además todas estas imágenes, que son imágenes que han inundado las redes sociales de todas las personas, haciendo sus rutinas de ejercicio dentro de su hogar, y utilizando este fenómeno para construir un mensaje de apoyo, de agradecimiento a la gente, pero también de inspiración, siempre dentro de lo que Nike ha hecho. Yo lo que creo, Juan, que tiene valor aquí interesante, es los dos metamensajes, no metamensajes, pero los dos mensajes detrás de que efectivamente nosotros también estamos dentro de la casa, porque una de las industrias más golpeadas es el mundo del deporte de alta competencia, porque está totalmente parado dentro de las muchas, pero es una gran industria golpeada. Pero entonces eso es una demostración y es un mensaje que vemos en esos comerciales, pero luego con la ambición que tiene todo ser humano, desde niño, joven, adulto, cuando juega o hace algún deporte, y sueña con ese momento profesional ante un estadio gigante, haciendo el punto o el gol, o lo que tengas que hacer para celebrar con el mundo y jugar para un gran estadio. Y ellos están coqueteando con esa idea infantil, adolescente o adulta, de toda competencia que es que tú seas la persona clave para el éxito, y en este momento tú puedes jugar para 7.8 millones de personas, 7.800 millones de personas que están en el mundo quedándote en tu casa, que es el gran estadio y el gran lugar, y tú eres parte de ese éxito. Es un coqueteo muy, muy relevante para el discurso narrativo de la pieza, ¿no? Tú sabes que una de las discusiones que se han venido dando en las últimas semanas es que las marcas deben cuidar, en estos momentos no dar mensajes emocionales e inspiradores, sino que deben aportar una solución, punto con el cual yo no estoy 100% de acuerdo. Yo creo que no todas las marcas tienen la capacidad de aportar una solución inmediata, pero también cuando yo veo este comercial, y este comercial que realmente, de alguna manera, le rinde tributo, pero además le hace ver al individuo que está en su casa, resguardándose, haciendo sus rutinas de ejercicio en su casa, le da a entender que esto que tú estás haciendo, que crees que no es importante, está ayudando realmente a contribuir al gran problema que estamos enfrentando todos, te hace partícipe de la solución. Creo que este tipo de mensajes también te dan como un aliento psicológico. Y el tema de la salud mental es un tema súper importante para tomar en cuenta en estos días. Creo que este tipo de mensajes, de alguna manera, te dan ese uplifting de sentirme bien, de que lo que estoy haciendo en mi casa no es cualquier cosa, estoy contribuyendo, estoy haciendo mi parte. Y luego hay una licencia en la producción, en la calidad de imagen, que no sería una licencia que se daría a Nike en otro contexto. Pero eso además te da la sensación de terrestre, de igualdad, de unificación, de que todos estamos viviendo el mismo problema, entonces somos todos parte del mismo equipo. Que me encanta que una marca se dé esas licencias en contextos atípicos. Habla inclusive de la capacidad que yo tengo de hacer las cosas de una manera diferente, en un contexto en que nos toca a todos hacer las cosas de manera diferente. En el siguiente caso, si bien utilizan también el recurso de rendir tributo a aquellas personas que se están quedando en su casa y agradeciéndolo, lo están haciendo a través de un recurso que además es muy controversial en estos momentos, que es el humor. Burger King, para mí Burger King es una de mis marcas favoritas en torno de cómo hace comunicación. Y Burger King siempre utilizaba este humor, por decirlo, medio humor muy americano, en algunos casos humor negro. Y el tema del humor en estos momentos es algo que puede ser muy controversial. Su país necesita a ti para quedarse en tu couch y order in. Haz tu parte y nosotros lo haré. Order through the Burger King app y los precios de la entrega están en nosotros. Así que estar en casa no solo nos hace más seguros, sino que te hace un couch patatrión. Y para ayudar a los heros de salud, estamos donando Whopper sandwiches a médicos, y estamos también orgullamente apoyando a la Fundación American Nurses de América. Stay home of the Whopper. Juan, te digo que esta... Tengo como sensaciones encontradas. Entiendo el contexto de cómo tú estás haciendo un acto nacional hacia la República con el saludo militar, pero justamente eso es lo que no me gusta y no me agrada. Hay que entenderlo y contextualizarlo. Sí, es muy cultura, sí. Entre la cultura americana esos símbolos son muy fuertes. Sí, pero a mí desde el otro lado del mundo, no me encanta, no me encanta la idea de pararse firme a la militarización para hablar de un contexto humano, de apoyo social, quedándote en casa y cómo eso contribuye a la nación. Y también tengo sensaciones encontradas con la idea de cómo yo busco una causa que normalmente no es tan appealing conmigo para cuán honesto es que ellos estén apoyando ahorita a las enfermeras en este momento que necesitan apoyo porque hay una crisis salud muy importante que no estaban preparados los estados para poder suplirla. Pero cuán honesto es que utilicen ese filón para hacer una promoción de venta de producto. Entonces, tengo como... O sea, me parece inteligente, me parece natural, me parece sano, pero no me encanta. Sí, aquí hay tres cosas que yo destaco de esta pieza. La primera, sí, yo creo que el tema militar para nosotros puede ser un poco chocante, pero hay que entender que el tema... O sea, la inteligencia aquí es detectar cuál es el ícono que para las personas, en este caso la cultura americana, es un ícono muy poderoso en términos de orgullo. Y siempre en la cultura americana el tema de los militares son catalogados héroes. O sea, entonces literalmente está la analogía de que tú quedándote en tu casa te estás convirtiendo en un héroe. Eso pudiera funcionar de repente en Latinoamérica con una figura importante del fútbol, por ejemplo. Y el tema del héroe y estás haciendo, o sea, es el trabajar para tu país, el countryland, el tema del esfuerzo que haces por tu tierra, por tu país, ¿no? Que además como recurso narrativo, convertir literal la acción de quedarte en tu casa, acostado en un sofá, que también es un término muy americano, el quedarse en el sofá y estar echado en un sofá, que generalmente está asociado a una acción de vagancia, de que no estás haciendo nada y no sirves para nada, si pasas todo el día en un sofá, ahora ese recurso te convierte en un buen héroe al nivel de un militar. Yo creo que esa analogía es muy fuerte como recurso narrativo. Y luego yo creo que hay dos cosas que ellos comentan en el speech, que es que si bien están impulsando la venta de sus productos, ellos están haciendo dos cosas. Uno, haciendo que te quedes en tu casa, porque el delivery es totalmente gratis. O sea, ellos están por primera vez quitando el costo del delivery, quédate en tu casa, no salgas, contribuyo con la solución. Pero además, toda parte, o una parte, eso sí no lo dejan claro, una parte de las ventas de todo lo que se esté generando por la aplicación, lo están donando, en este caso, a la Fundación de las Enfermeras. Puede ser que sea, como tú dices, honesto o no. Es como un lavado de cara de por cuál estoy impulsando venta. Sí, 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 sí. Pero en el fondo, yo lo que siento es que algo se contribuye. Por lo menos algo estás haciendo. Sí. Que sí siento que si muchas compañías se suman a esto, bueno, algún granito se suma. Claro, pero yo lo que creo realmente es que el pensamiento originario de eso, desde el punto de vista del marketing, es cómo consigo una licencia de poder promocionar producto. Ah, apoyando una causa. ¿Cuál causa de las enfermeras? O sea, no es desde mis sensaciones, que no es desde el sentimiento originario de que necesito apoyar a este rol. Claro, es que yo creo que además es honesto, porque además la responsabilidad de Burger King no es ayudar a la Fundación de las Enfermeras. O sea, el rol como Burger King es vender hamburguesas. Ahora, yo entiendo, que yo creo que esto es lo importante, yo entiendo en el contexto en que está sucediendo, o sea, que estamos atravesando todos y yo voy a utilizar mi plataforma, inclusive mi base y mi negocio, para apoyar de alguna manera. Pero yo necesito seguir vendiendo. Claro, lo peor sería la ignorancia total de lo que está sucediendo y que no apoyaran a las enfermeras. Sí, sí, sí. Ahí hay una pieza que yo te confieso que no la he visto 100%. Vamos a verla y buscarla. Que es la comercial que lanzó recientemente, inclusive creo que la lanzaron hace dos días, que es la campaña nueva de Apple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm so small, said the mole. Yes, said the boy. But you make a huge difference. I'm so small, said the mole. 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 I'm so small. I'm so small. I'm so small. I'm so small, said the mole. 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 I'm so small. está con jugar para toda la población mundial y hoy día lo puedes hacer quedándote en casa. Entonces tiene como ahí un insight más poderoso que el tema de, bueno, todo lo que está haciendo la gente para salir adelante, que está bueno, pero no es tan wow. Sí, al final es Apple y Apple, su base de fans, están amando esta campaña. Pero sí, creo que es una ejecución interesante, mas no es algo que rompe esquemas. Sí, no es un wow. Hablando de wow, es un 6-7 de 10. Yo creo que sí es algo que es hiper wow que inclusive voy a volver a tocar a Burger King pero es que creo que esto que están haciendo es brillante, es realmente una manera de hablar de lo que está sucediendo o entender el contexto que está sucediendo sin hablar realmente ya de la pandemia o del COVID. Vamos a ver lo que empezó a hacer Burger King la semana pasada. a a a a a a ¡Gracias! Esto, Juan, sí es wow, para mí ¿Sabes qué pasa? Que tiene un insight demasiado poderoso, que es un conflicto demasiado real de la consecuencia de la situación actual de la pandemia que es cómo hacemos para que los chamos la gente, las personas se interesen por la continuidad educativa, creativa el contexto, y a eso además se les ocurre a estos locos de que el resultado de resolver cada uno de estos problemas que plantean en el comercial audiovisual nacional, sean códigos de promocional para su producto esto sí es una belleza Además que Burger King tiene un objetivo claro de hace 6, 7, 8 meses para acá que es el bajar la aplicación, que la gente pida por la aplicación. Ese es su objetivo de negocio generar muchas descargas de la aplicación Eso, casarlo con el contexto de que los jóvenes están en su casa, de la preocupación de los padres que ya no te están educando Que lo menos que quieren hacer es un ejercicio matemático además. Que la gente no quiere leer literatura, la gente lo que quiere es jugar videojuegos. Bueno, cómo casamos todo esto sin mencionar en ningún momento que estás en tu casa, sin mencionar en ningún momento el tema de la pandemia, sino entendiendo que está entredicho. Ya todos sabemos que estamos en nuestras casas Es un reto, es un challenge es un juego, y es una promoción Además está muy basado en muchas de las cosas que yo he visto hoy en día que están funcionando es todas aquellas publicaciones que involucran dos cosas. Uno que ocupa tu tiempo y tu mente en resolver algo pero además cuando lo tienes que hacer en colaboración con otros. Además esa es como que la ciencia que hay detrás de todo el mundo del gaming en estos momentos. Pero eso llevado a esta pieza de Burger King, me parece que se están robando el show. 9.5 sobre 10. 11 de 10 Magnífica ejercicio de creatividad y pensamiento simplista. Genial. Y lo decíamos al principio, brother. Yo creo que es importante seguramente lo que se está haciendo hoy va a ser muy diferente a lo que toca hacer dentro de un mes la importancia de entender el contexto y sobre todo ese contexto cómo está generando nuevas necesidades en las personas para entender hacia dónde debo yo comunicar. Creo que este ejercicio de alguna manera corto, pero lo vamos a tratar de hacer de una manera mucho más seguida en nuestro canal de Instagram en nuestra cuenta de Instagram nos puede ayudar a leer y entender hacia dónde se están disponiendo las marcas a ir en los próximos semanas, días o meses. Yo entiendo, Juan, que efectivamente va a haber una combinación de emotividad con funcionalidad creo que tenemos que prepararnos para entender que las marcas quieran vender y quieran promocionarse Totalmente. Es necesario porque el colapso del que tiene la publicidad hay que entender esto, gente la publicidad no beneficia a los publicistas la publicidad genera que los medios de comunicación puedan transmitir que los canales los noticieros puedan existir porque tienen publicidad que los deportes como el fútbol tengan puedan ser posibles porque tienen derechos de televisión que compran los anunciantes es decir la publicidad es clave para dinamizar las industrias y entender y percibir que salga una marca promocionando sus productos desde su punto de vista hablando no del gombi es necesario porque va a dinamizar una economía que está perjudiciada una economía que está totalmente perjudicada y el principio el principio de la publicidad y de las estrategias de marketing es vender y si las ventas se comienzan a generar eso va a ayudar a que las economías de alguna manera no tengan esta o frenar de alguna manera estas caídas inmensas que estamos viendo en las economías de todos los países entonces el vender es muy muy importante para todos los negocios tan importante como entender en el contexto en que lo estamos haciendo sin duda esto fue un ejercicio de qué Juan de mente de mente de mente express de mente at de mente de mente y la publicidad de mente le pondremos un nombre dale Juancito dale Juancito nos vemos falamos